Exministro Antidrogas señala que es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Nicolás Maduro. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Pues, como es de saberlo, de conocerlo y de lo que ya hemos discutido durante diversos episodios de Hechos Internacionales, de acá de nuestro canal, pues Estados Unidos está haciendo una lucha incansable por atacar y por perseguir al narcotráfico en Latinoamérica. Principalmente atacar a los focos, a los nichos más importantes, entre esos y para los Estados Unidos, uno de los focos de infección más importantes en la región es el llamado Cartel de los Soles. Presidido o comandado por Nicolás Maduro, según información que maneja los Estados Unidos y la DEA, según información que ellos mismos dicen. De hecho, ellos le han planteado muchas opciones a Maduro para que salga ileso de esta situación, para que se entregue, para que no sea necesario que diversos mercenarios, pues, atenten contra él y, pues, entreguen su cabeza a los Estados Unidos. Por esto mismo, un exministro de Estados Unidos, un exministro antidrogas, señala que es urgente liberar a Venezuela del secuestro criminal de Maduro. Pero la Casa Blanca también dice sobre el chavismo. Nunca se vio que un cartel narco usurpe un gobierno y eso pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Hablemos primero de lo que nos comenta este exministro sobre el sobre este tema del narcotráfico y de liberar a Venezuela de este régimen narcoterrorista, como lo dice Estados Unidos. Estamos ante una poderosa especie de licuadora gigante donde se mezclan los diversos intereses de diferentes organizaciones criminales vinculadas fundamentalmente a la corrupción y al tráfico de drogas. Así lo señala Carlos Tablante, exministro de Estado y expresidente de la Comisión Antidrogas en Venezuela entre 1996 y 1998. Él opina que es positiva la decisión del gobierno de los Estados Unidos de desplegar naves en el mar Caribe para enfrentar el tráfico de drogas internacional, con claras referencias a Venezuela, pero aclara la amenaza de una invasión a Venezuela en los términos en que se realizó la de Panamá para la captura de Manuel Noriega es un escenario indeseable y sería lamentable, pues en Panamá hubo 4.000 muertos. Sobre esto, pues, Estados Unidos dijo que la salida de Maduro puede ser muy similar a la de Manuel Noriega en Panamá en el año 98 o 96, si no me equivoco. Y por eso él está buscando de acordonar, de encerrar a Maduro en un rincón, arrinconarlo. Mira, tú de aquí no me sales, o sea, sales o por las buenas o sales por las malas. ¿Qué puede estar sucediendo allí? ¿Qué escenario se puede desatar? Mira, una invasión militar. Es difícil pensarlo, pero no se puede descartar. Porque más que una invasión militar, puede ser una intervención para capturar a las personas a los puntos claves para la DEA. Apresarlos. Ya con esta orden internacional que la DEA emitió, contra Diosdado, contra Nicolás Maduro, contra tantos funcionarios del régimen chavista, Estados Unidos básicamente tiene permiso de ingresar a cualquier país a atraparlos. Por eso la Casa Blanca sobre el chavismo dice, nunca se vio que un cartel narco usurpe un gobierno y eso pone en peligro a la seguridad de los Estados Unidos. Mauricio Claver Corone, asesor del presidente estadounidense Donald Trump en asuntos de América Latina, resaltó que la dictadura de Nicolás Maduro no tiene ideología y justificó el reciente despliegue aeronaval en el Caribe para fortalecer las operaciones antinarcóticos. El asesor especial del presidente estadounidense Donald Trump en cuestiones de América Latina, Mauricio Claver Carone, señaló el pasado viernes 3 de marzo, o 3 de abril mejor dicho, que nunca se había visto un estado usurpado por un cartel de narcotráfico, en referencia al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y aseguró que eso pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos. La dictadura no tiene ideologías, o las dictaduras no tienen ideologías, es importante que todos tengamos la solidaridad necesaria para trabajar juntos por la democracia de Venezuela. Así lo dijo en referencia al plan de los 13 puntos de transición pacífica propuesto por el Departamento de los Estados Unidos ante la crisis política en el país caribeño durante una conferencia de prensa telefónica. Realmente no son 13 sino son 14 los puntos que Estados Unidos le propone a Venezuela o a Nicolás Maduro para poder salir del poder. Lo que les comentaba yo en episodios anteriores de Hechos Internacionales, Para Estados Unidos, la situación de Venezuela se ha convertido en un caos, en un cáncer para Estados Unidos, por diferentes motivos, por la migración excesiva que hay en el país, por el tema del narcotráfico, que Venezuela, en el que Venezuela está involucrado, por muchísimos factores. Pero estos son los dos principales de la región. Otro factor es que Venezuela se ha convertido en un nido o en un foco de protestas en toda América Latina, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú, en diversos, en diferentes países de América. Se han visto focos de protesta en los que se han detectado y se han comprobado la infiltración de venezolanos, ciudadanos venezolanos, en estos hechos vandálicos. Por ejemplo, en Chile quemaron toda una línea de metro, un sistema de metro. En Colombia todo el sistema Transmilenio lo desbarataron, haciendo pérdidas multimillonarias para Colombia. En Perú también hubo protestas, en Argentina. Entonces, Venezuela se convirtió como en ese cáncer de la izquierda para los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos siempre ha sido un gobierno capitalista, de derecha, etc. Entonces, para Estados Unidos eso no es bueno, porque Estados Unidos quiere tener controlada América. Estados Unidos cree ser el que controla América. Y para Venezuela es bueno que sea esto de interés nacional o de interés de seguridad para los Estados Unidos, porque de alguna manera puede ayudar a resolver tantos conflictos que hay. A pesar de que diferentes personeros del régimen, o mejor dicho, del gobierno de Venezuela, políticos de Venezuela como Ramos Alup, entre otros, dicen que Estados Unidos no tiene que meterse en las decisiones y en lo que sucede en Venezuela. Juan Guaidó hasta el momento ha sido como que la figura negociadora con Donald Trump, sobre todo lo que ocurre en este país, en Venezuela. Pero, Estados Unidos le dijo, ok, yo te apoyo, tal, vamos a hacer el plan de los 14 pasos. Pero, pero, tú no puedes formar parte del juego. Ni Maduro ni tú van a jugar. Ninguno de los dos. Ustedes se me retiran. Vamos a hacer una transición pacífica. La Asamblea Nacional, una vez que se reinstitucionalice, se reintegre a sus funciones, se le levante la inmunidad parlamentaria a todos los diputados que la tienen, que tienen atacada, ellos van a elegir un presidente interino. Mientras vienen las elecciones. En las elecciones, Maduro y tú podrán formar parte de la candidatura. Estados Unidos incluso propone que ambas partes, el chavismo y la oposición, o la izquierda y la derecha de Venezuela, pues puedan formar parte de esta coalición presidencial. Puedan formar parte, puedan tener voz y voto, ambas partes, en la toma de decisiones, en las acciones a emprender en el país. Algo pues que seguramente muchos venezolanos no van a estar de acuerdo, porque el 80% de los venezolanos consideran que Chávez, que el chavismo ha sido un cáncer para el país, y que durante estos 20 años lo único que ha traído ha sido destrucción, miseria, migración y tantos otros dolores de cabeza. Por esta misma razón, Estados Unidos como que, mira, está aprovechando esta crisis mundial, esta crisis en salubridad mundial que se está viviendo, para arrinconar al régimen de Maduro, para arrinconarlo, para tenerlo en sus manos, y cada vez asfixiarlo más hasta que por fin pueda entregar el poder. Estados Unidos siempre ha dicho que ellos no van a hacer una intervención militar, pero de alguna manera se han sabido jugar sus estrategias militares, su ajedrez político, para poder de alguna manera acorralarlo. ¿Lo estarán logrando? ¿Será que Estados Unidos sí va a tener un resultado positivo ante esta situación? ¿Maduro saldrá? ¿Cuánto tiempo más le queda en la presidencia? Son 15 millones los que están ofreciendo por la cabeza de Maduro, por quien dé información para que sea capturado, él y sus otros 15 funcionarios del régimen. Señores, nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerden nuestros canales en YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Ustedes allí nos ubican, pueden ver todo el material que colgamos, y además comentarlo. Nos encanta leer sus opiniones y sus comentarios sobre el material que acá les colgamos. Un abrazo, muchas gracias.